¿Qué onda familia? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis series favoritas conocida como Vecinos y me preguntaba cómo lucen los actores en la actualidad. Así que prepárate y ponte fino, porque verás cómo han cambiado cada uno de ellos. Pero eso no es todo, si dejas tu sabrosito like, mañana amanecerás más guapo que hoy. Este carnal sí me comprende. Delia Beatriz de la Cruz Delgado, conocida artísticamente como Macaria, interpretó el personaje de Madalena Pérez de López. Es una actriz mexicana. Nació el 20 de diciembre de 1949 en Ciudad de México. Actualmente tiene 72 años de edad. Y así es como luce. Moisés Suárez, mejor conocido como Arturo López, es un actor mexicano. Nació el 11 de agosto de 1945 en el Mante. Hoy en día tiene 77 años. Y así es como luce. Saeed Kazab, conocido en la serie como Morris, es un actor de series, telenovelas y películas que ha destacado en proyectos televisivos. Nació el 30 de julio de 2012 en Ciudad de México. En la actualidad tiene 10 años. Y así es como luce. Carla Zuckerman, mejor conocida como Patricia. La hija temporal de los Rivers, es una actriz mexicana. Nació el 15 de octubre de 1996 en México. Actualmente tiene 25 años. Y así es como luce. Eduardo España, conocido por haber interpretado a Germán Martínez. Es un actor, productor y comediante mexicano. Nació el 15 de septiembre de 1971 en Guadalajara. Hoy en día tiene 50 años. Y así es como luce. Otavio Ocaña, conocido por haber interpretado a Benito Rivers. Fue un actor mexicano. Nació el 7 de noviembre de 1998. Y estuvo con nosotros hasta el día 29 de octubre de 2021. A los 22 años de edad. Marquín López, interpretó el personaje de Rocco. Es un actor mexicano. Nació el 22 de agosto de 1983. En Comarca Lagunera. Al día de hoy tiene 38 años. Y así es como luce. César Bono, conocido en la serie como Frankie Rivers. Es un actor y comediante mexicano. Ha desarrollado su carrera en el cine y la televisión. Nació el 19 de octubre de 1950 en Ciudad de México. En la actualidad tiene 71 años de edad. Y así es como luce. Y así es como luce. Nació el 1 de enero de 1985 en Ciudad de México. Al día de hoy tiene 37 años. Y así es como luce. Mayden Villanueva, mejor conocida como Silvio Olvera. Es una actriz mexicana. Nació el 8 de octubre de 1970 en Ciudad de México. Actualmente tiene 51 años. Y así es como luce. Badí Derbez. Conocido por haber interpretado a Marco López. Es un actor mexicano. Nació el 18 de febrero de 1991 en Ciudad de México. Hoy en día tiene 31 años. Y así es como luce. Manuel Flaco Ibáñez, conocido en la serie como El Jorge Heist. Es un actor de teatro, cine y televisión. Nació el 17 de octubre de 1946 en Acatrán de Pérez Figueroa. En la actualidad tiene 75 años. Y así es como luce. Dario Ripoll interpretó el personaje de Luis San Román. Nació el 16 de mayo de 1970 en Ciudad de México. Al día de hoy tiene 52 años. Y así es como luce. Pablo Valentín, mejor conocido como Pedro Medina. Es un actor de cine y comediante mexicano. Nació el 13 de julio de 1972 en Zapopan, Jalisco, México. Actualmente tiene 50 años. Y así es como luce. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!